Años viviendo fuera de mi isla, conociendo mundo. De vuelta a casa celebro el reencuentro con mi tribu, la que ríe de pena y llora de risa. En ningún lugar encontré abrazos, comida, olores y ritmos más sabrosos. Hoy he venido a contarle al mundo de qué está hecha mi gente. La historia de nuestro país no está completa sin la historia de aquellas cosas que celebramos. Somos personas que somos muy espontáneas y que manifestamos de manera física nuestro amor y nuestra alegría. O sea que entendemos bien los valores de lo que son nuestra cultura y nos los disfrutamos como puertorriqueños, como que nos sale por los poros. También en la fiesta recordamos los antepasados, nosotros celebramos la vida, así que en la fiesta celebramos la memoria que tiene la comunidad. El puertorriqueño hace de la música una parte integral de toda celebración. La forma en que celebramos nuestra fiesta define profundamente quiénes son. Cuando tú tienes una fiesta de pueblo lo rico es que tú te olvides de tus cosas, te olvides hasta de las cuentas que tienes y hasta con un disfraz te ríes de ti mismo. Es dar un viaje por las diferentes formas que tiene nuestro país de celebrar en el pasado, presente y lo que viene por ahí también. Antes que pudiera haber ido a disfrutar, ya había ido a tocar, que fue una experiencia maravillosa que te voy a contar. Yo dije yo no quiero ir a tocar, yo quiero ir a la calle, a caminar, yo quiero irme con mi pandero. Y desde el mismo instante que nos montamos en esa guaguita, hasta que me iré por la noche porque era para el día, yo no recuerdo haber disfrutado tanto. En la fiesta de la calle San Sebastián vemos una historia larga de cómo funcionan las fiestas populares en Puerto Rico a lo largo de la historia. Esa calle que nosotros conocemos originalmente era la calle Campeche, que luego como era el santo patrón del País Vasco, San Sebastián, ellos le ponen la calle San Sebastián. Y esos curas católicos traen la idea de construir estos cabezudos en honor a diferentes personajes de la ciudad. Pero estas fiestas se desarrollan en el sentido de que crecen como fiestas de comunidad en un viejo San Juan que pasa a ser un centro de atención de la juventud para jangueo y para fiestar tradicionalmente. Y se convierte en un escenario para que la gente venga a ver sus artistas favoritos también. Las fiestas nacen de los pueblos y los creadores, los artistas, vecinos van creando una tradición. Las fiestas continuarán manteniendo esa tradición de los puertorriqueños de celebrarse subiendo y bajando y viviendo vacilando y cantando el jolgorio hasta el amanecer. Mañana por la mañana llena tu casa de flores que seguro te visita la virgen de los dolores. Mañana por la mañana llena tu casa de flores que seguro te visita la virgen de los dolores. Y con flores de mi jardín mañana serás bienvenida. Lluvia de estrellas en el cielo para ti virgen querida. Y es que flores te voy a llevar va a ponerte bonito el altar. Son para dolores, son para dolores que seguro te visita la virgen de los dolores. La plena es la San Sebastián, el periódico que cuenta lo que está ocurriendo en San Juan a través de esa caminata de comparsa para cruzar toda la calle San Sebastián. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Si tú me dices dónde, yo te digo cuándo. Si tú me dices dónde, yo te digo cuándo. Si tú me dices dónde, ay, ¿dónde tú me esperas? Yo te digo cuándo. El negro seguro le llega. Tú me dices dónde. Con calma pero con ganas. Yo te digo cuándo. Mi plena está sonando. Arriba en la montaña y abajo en la costa. Arriba en la montaña y abajo en la costa. Todo el mundo baila que baila. Y goza que goza. Todo el mundo baila que baila. Y goza que goza, mi plena está montada. Vamos a montarla como es tu padre. Esta se la sabe todo el mundo. ¡Viene ese coro! Padre San Antonio, mi devoto eres. Padre San Antonio, mi devoto eres. Llévame a la gloria mañana a las nueve. Llévame a la gloria mañana a las nueve. Mañana a las nueve. Que no hay quien lo dure. Que por el espacio caminan las nubes. Mañana a las nueve. Mañana a las nueve. Que no hay quien lo dure. Que por el espacio caminan las nubes. Es maravilloso. Es contagioso. Es tradición. El puertorriqueño es muy fiestón. Estás tan vivo y danzas y cantas todo el tiempo. Se conoce una cultura por cómo sufre. Pero sobre todo por cómo goza. ¿Por qué será que celebramos tanto los puertorriqueños? Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Ok, ok. Póngame oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. Calle luna, calle sol. Calle luna, calle sol. Oiga, señor. Si usted quiere su vida, evitar es mejor. O la tiene perdida. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Ok, ok. Ajá. Póngame oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. Ajá. Calle luna, calle sol. ¿Dónde? Calle luna, calle sol. Miren, señora. Agarre bien su cartera. No conoce este barrio. Acá saltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, muchos guapos lo han matado. No. 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 Calle luna, calle sol, eh, eh, la mina para adelante no mire para el lado. Calle luna, calle sol, está pegado, la mina para adelante no mire para el lado. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Yo creo que el puertorriqueño celebra, y diría, el puertorriqueño celebra, punto. Dejaría eso como una gran oración. Sin embargo, sí hay que pensar en la Navidad. La montaña, altares de Navidad, caminito que se baña con perfumes de miel. No hay Navidades como la de Puerto Rico, son las Navidades más largas que existen en el planeta entero. Cuando entra ese frito de noviembre, que se queda como hasta febrero, te entra el frito, te entra el gozo, ¿verdad? Para mí la Navidad comienza en acción de gracias. Y termina cuando? En las octavitas, en las promesas de reyes o en la fiesta de la calle San Sebastián. O sea que es nuestro carnaval que dura casi dos meses. La Navidad para mí siempre ha sido ese momento en que tú dices, llegó la Navidad y todo el mundo baja. Y todo el mundo es, somos más hermanos, nos abrimos más a darnos afecto y cariño. Cada vez que me monto en un avión, camino a Puerto Rico en una Navidad, es como cargar la batería que viene bien bajita por todo un año lejos de mi tierra. Nos vamos a hacer rutas de chinchorreo en Navidad, que eso es clásico, comer lechón, comer pasteles. Cuando uno vive fuera de Puerto Rico, las Navidades son la época donde más sientes esa distancia. Tratamos de traer la Navidad de Puerto Rico a mi casa en Dallas. Los pasteles, todo eso lo traemos, lo llevamos congelado para allá. Y no hay nada de eso en el mundo. No hay Navidad como la de Puerto Rico. Esta es la trulla de Mónica Nieves. Inclusive lo de las parrandas, de ir a cantarle a la gente en las casas es muy nuestro. Eso no es típico de ninguna otra cultura. Es que nuestra música invita a que todos participemos. Por eso en una parranda no hay que hacer unos ensayos, usted llega y se une. Y por eso es que cuando hacemos nuestras parrandas, todo el mundo huepa, huepa, huepa. Nosotros gozaremos mucho, sí. No hay quien pueda separarnos, no. Porque el destino lo ha dispuesto así. Y no hay quien pueda hallar con el amor. Cantar no se olvida el dolor. Gozaremos sin cesar. ¡Ve, caos! Yo quisiera un pueblo que cante, yo quisiera un pueblo feliz. Pero lo que queda es muy poco de lo que un día hubo aquí. Ay, no dejemos que nos sacura nuestro futuro ni el porvenir. De este pueblo que aunque sufre se muestra capaz de reír. Ay, ay, tiene sabor. Canta el verso. De una gente que con dulzura saca el pecho. Ay, ay, ay. Canta el verso. De una gente que con dulzura saca el pecho. Nosotros gozaremos mucho, sí. No hay quien pueda separarnos, no. Porque el destino lo ha dispuesto así. Y no hay quien pueda hallar con el amor. Cantar no se olvida el dolor. Todos gozaremos sin cesar. ¡Ve, caos! Y en la danza más alegre ya. La tenemos que bailar. De una gente que con dulzura saca el pecho. Ay, ay, ay. Canta el verso. Y como decía papá, en la familia está en secreto. Ay, ay, ay. Canta el verso. A quien no le gusta el jamón, pero se acaba y comemos queso. Sabroso. Ay, ay, ay. Ajá. Canta el verso. Y cuando me llaman por igua. Oye. Se me hincha el pecho. Ay, ay, ay. Canta el verso. Si hablan mal de mi gente. Uy, me sacan por el techo. Ay, ay, ay. Las fiestas espontáneas de los puertorriqueños, esas son las mejores. Esas son las que mejor se pasan. ¿Qué fiesta de marquesina no había? ¿Qué fiesta de los disfraces no hay? Casa de puertorriqueños es fiesta todo el tiempo. Si llegan dos amigos, sacan dos o tres cervezas y vamos a empezar a vacilar. La nena sacó A en la clase, pues los invitamos a cenar. El nene dio un hit en pelota, pues también los invitamos a comer pizza. Cuando había un gran triunfo de deporte, obteníamos un amigo universo. Y para mí fue un choque tan grande ver a tanta gente unida en un mismo lugar por un mismo propósito. Que fue celebrar una victoria más para Puerto Rico. El quinceañero, que es tan importante para una mujer creciendo. La gente celebra a los quinceañeros porque quiere ser parte de una sociedad. No solo porque quiere celebrar el quinceañero suyo. Celebramos a los quinceañeros porque así lo hacía la sociedad española en Puerto Rico. El ejemplo está cuando vienen los huracanes. Qué más lindo que un vecinito cariñoso. Te tira una extensión. Entonces, pues tú prendes tu neverita, la guitarra. La canción. El cuadrito, el bongó, la plena. Nosotros podemos tener momentos que son bien importantes en nuestras vidas. Y sin embargo, con el tiempo se nos olvidan. Pero cuando están marcados por la música. O cuando están marcados por una fiesta. O cuando están marcados por ese momento donde tú la estás pasando bien con tu gente. Tiende a grabarse. No solo parece que en tu mente, pero en tu corazón. Siempre había tiempo para fiestas y discotecas. Hasta en Patines hemos festejado. Perdido en esta fiesta sin saber qué hacer. La gente se divierte y no sé por qué. Será que todos bailan y la pasan muy bien. Y yo no bailo. Y yo no bailo. Y yo no bailo. Soy tan bajito y no me atrevo a bailar. Soy tan bajito y no me atrevo a bailar Soy tan bajito y no me atrevo a bailar Y yo no bailo Sentada en el suelo hay una chica feliz Parece que me mira y no está nada mal Le voy a preguntar que si querría bailar Conmigo Conmigo Vamos a bailar que quiero divertirme Vamos a bailar que quiero divertirme Vamos a bailar que quiero divertirme Con mis amigos Con mis amigos Pero que pasa no lo puedo creer Esa chiquilla es un gigante con faltas Tardó dos horas sin ponerse de pie Me muero de vergüenza Tierra trácame Me muero de vergüenza Y yo no bailo Me muero de vergüenza Y yo no bailo Y yo no bailo Soy tan bajito y no me atrevo a bailar Soy tan bajito y no me atrevo a bailar Soy tan bajito y no me atrevo a bailar Que yo no bailo Y yo no bailo Y yo no bailo Pero que pasa no lo puedo creer Ella me dice que el tamaño no importa Ella me toma de la mano esta vez Me muero de vergüenza Tierra trágame Tierra trágame Me muero de vergüenza Y yo no bailo Me muero de vergüenza Y yo no bailo Tierra trágame Era más alta que yo Y yo no bailo Era más alta que yo Y yo no bailo Mucho más alta que yo Y yo no bailo Era más alta que yo Y yo no bailo Vamos a bailar que quiero divertirme Vamos a bailar que quiero divertirme Vamos a bailar que quiero divertirme con mis amigos Con mis amigos Con mis amigos Entre España y Puerto Rico hay muchísimos cruces, muchísimos brincos, muchísimos saltos Hay elementos que pese a la distancia nos unen y la noche de San Juan puede ser uno de ellos En el caso de España, conozco que en algunas regiones se concentra mucho más en el tema del fuego La gente recoge muebles viejos, leña del bosque que se usa, se aprovecha también para limpiar un poco los bosques Y entonces se hace una hoguera muy grande y se tiran petardos O una de las celebraciones o si no es la celebración más importante que existe La música es esencial en la fiesta de hogueras En todas las fiestas, pero sobre todo en una fiesta que tiene la sensualidad de las hogueras de Alicante Es fundamental, esencial Yo estoy aquí y me dan ganas de levantarme y ponerme a bailar En la noche de San Juan en Puerto Rico son una noche totalmente espontánea Que la gente continúa en la tradición Dice que en la noche de San Juan se saltan siete olas en petición de los deseos que tú quieras que sean concedidos Ambos países comparten esa sensación de que es una noche tipo portal, mística En la que es posible que se te cumplan una serie de deseos que se te cumplan una serie de deseos solo esta noche Que se vaya todo lo malo y venga todo lo bueno Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata y no lo pares, no lo pares de bailar Que ahora es que empieza el calor sin igual Que ahora es que empieza el calor sin igual Y no lo pares, no lo pares de bailar Porque este ritmo te va a vacilar Oye mi ritmo que cómo va Mulata preferida Oye mi ritmo que cómo va Mulata preferida Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata oye cómo va Me ritmo bueno pa' gozar Mulata Ella sabe que es la sensación Por eso es que le muerto este tremendo guaguanco Me gusta esa morena Cómo mueve la cadera Al comparte este ritmo Que es pura candela Así que oye cómo va Yo sé que te va a gustar Oye cómo va Sé que vas a pedir más Acércate a Mulata que nos vamos en adiós En un vuelo sin escala Con destino al vacilo Y no lo pares, no lo pares de bailar Y no lo pares, no lo pares de bailar Que dónde es que empieza el calor sin igual Y no lo pares, no lo pares de bailar Porque este ritmo te va a vacilar Oye, mi ritmo que como va Mulata preferida Oye, mi ritmo que como va Mulata preferida No lo pares de bailar Y no lo pares de bailar ¡Vale! No lo hagan Las influencias de la cultura americana en Puerto Rico vienen de dos vías. Vienen de la vía oficial, pero también vienen por nuestros contactos con las poblaciones. Y esa influencia se ve reflejada en la fiesta. Muy temprano en los 70 aquí se hizo un festival que se llamaba el Festival Marisol. Y ese festival era un festival anglosajón que hizo un americano. Él trajo sobre 30 o 35 mil personas en los 70. Pero más gente fue de las curiosas puertorriqueñas, ¿no? Aprovechando para tener su primer festival de rock. Tocaron un montón de bandas famosas que hoy en día son súper famosas. En ese tiempo no se sabía ni quiénes eran. Y el Festival Marisol fue un festival de explosión, de libertades de jóvenes, ¿no? De estar un fin de semana en la playa, en momentos en que no había grandes campamentos de camping como los hay ahora. Pero no había estas grandes organizaciones, ¿no? Y obviamente mucho con la influencia de Gusto. Y ahí es que surge la idea. Y después estuvo el Festival de los Tubos por muchos años. Que mezclaba varios géneros. Y ahí entonces empezamos a traer desde el movimiento de rock en español, que fue Miguel Mateo, Soda Estéreo. La primera vez que fui a Puerto Rico fue en 1996. Y fui a participar a un concierto, a un festival de rock en español. Literalmente primero el festival. O sea que no había mucha gente. Pero sobre todo siempre que voy a Puerto Rico es como un lugar en donde yo siento una alegría todo el tiempo. Creo que hemos podido lograr la unificación social a través de la música. En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chidi, vi, vi Quo, possiamo Chidi, vi, ri, vi Pum, po, pum, pum Chidi, vi, ri, vi Bum, po, pum, pum Chidi, vi, ri, vi Cuo, po, pum, pum Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiribí, chiribí, ay María Isabel, que yo lo sé Chiribí, chiribí, ay Chiribí, chiribí, ay Chiribí, chiribí, ay El mar va a llamar tu piel María Isabel, María Isabel Chiribí, chiribí, ay La relación de la Virgen del Carmen viene con España La gente que siendo niño celebraba aquí ciertas tradiciones Pues cuando llegan a sus nuevos destinos Donde van a buscar el sueño de hacer las Américas Pues quieren llevarse un pedacito de su tierra Y de sus tradiciones a ese nuevo mundo Que para ellos era como la tabla de salvación De esa forma pues la Marina Española tiene como su patrona la Virgen del Carmen Y Aguadilla era una ciudad de puerto La Virgen se sacaba en procesión por el pueblo No es hasta 1917 que comienza a pasearse por el mar Se sale con la Virgen Se le pide que proteja a los pescadores de las tormentas y de las tragedias que puedan suceder en el mar Después se vuelve a la Virgen del Carmen y se vuelve a la Virgen del Carmen Y ahí se come y hay una orquesta y se baila y es una fiesta muy bella El puertorriqueño es una persona alegre y también esconde a veces sus penas en las alegrías Es una forma que si está en las cosas y fiestea y se olvida por un momentito Reza a Dios y sigue adelante Los festivales de celebrar la producción agrícola Lo interesante es que se unen a la gran tradición agrícola mundial Se origina realmente cuando el ser humano ha terminado una cosecha, ha terminado una cacería No es un motivo de celebración porque quiere decir que tenemos comida, que estamos vivos Ese es el origen primitivo de la fiesta Voy por toda la isla cantando en diferentes festivales El festival del petate en Sabana Grande El festival del café El café hay varios Porque hay uno en Maricao, para otro en Yauco La oferta principal en la música, los artesanos Y el triquitiqui Y como se goza Recuerdo ir al festival de las flores Era una belleza sin igual Era mucha fiesta, la música como siempre La base de las fiestas puertorriqueñas Cada cosecha es una victoria de esas manos que siembran, recogen, tuestan y muelen Esas manos boricuas, nuestras manos, nuestro encanto Tus manos recientes, renovadas por el fuego y por los huesos De los héroes se levantan, acarician y enamoran a la tierra Hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza Tus manos pequeñas y adorables Tus manos recientes, renovadas por el fuego y por los huesos De los héroes se levantan, acarician y enamoran a la tierra Hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza Tus manos pequeñas y adorables Subtítulos 1 Las Mil preparedness,見 metrán un alcor como un árbol Y en la luz de la mañana Relucen el campo como un fruto Se mueven tan ligeras como ramas Música Música La competencia deportiva más importante dentro de una fiesta patronal es el Maratón San Blas Los puertorriqueños vienen, hacen cada cual su celebración, muchos acampan, muchos vienen en caravanes en sus jeeps, otros vienen en motora y hacen una especie de chinchorreo hasta que terminan en la plaza donde todos pueden celebrar juntos Tenemos muchas formas de celebrar las fiestas deportivas, primero se las celebramos viéndolas en comunidad, viéndolas en las casas Ver la pelea de boxeo o el evento deportivo se convierte en una celebración de una familia extendida que no es necesariamente sanguínea pero si es afectiva y desfanaticada Un Javier Coulson ganando una competencia, una Mónica Puy ganando y son celebraciones espontáneas que las celebramos tan o más efusivamente que aquellas que están ya en calendario Bueno este año se inventó la fiesta del que se pintara el tin rubio, el tin rubio se inventó y todo el mundo estaba de rubio Yo creo que Puerto Rico la chulería que tenemos de verdad, que nos reinventamos todos los días Pase lo que pase en el país, porque en el país pasa, pero siempre hay fiesta Y las fiestas deportivas se convierten entonces también en estas caravanas, en las recepciones Porque la mayor parte de las grandes fiestas deportivas, nuestras grandes victorias, ocurren fuera de Puerto Rico No muchachos, esa celebración, yo sabía que iba a ver gente y que íbamos a pasarla bien Pero no sabía que iba a ser como fue Si buscas en cualquier sitio, seguramente los hallarás Lo mismo en la cochinchina, que allá en las pampas, lo has de encontrar Si buscas allá en la luna, precisamente uno estará Llevando su... De toda la calle, Barberote y Cerrada, hasta el viejo San Juan Todo, todo el mundo paraba en los techos de las casas, la bandera por todos lados Que hasta el día de hoy yo no me lo creo todavía Desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín Hasta las facilidades del centro de convenciones Nos tardamos cuatro horas y media, bajo lluvia Fue un recibimiento de todos esos sentimientos Un sentimiento patriota, un sentimiento de esperanza Un sentimiento de agradecimiento, de unidad Todo eso fue ese recibimiento del pueblo hacia nosotros y nosotros hacia el pueblo En estos momentos que las cosas no sabemos el desenlace que nos espera Es una manera de pensar que si estamos unidos podemos hacer mucho Y este equipo, con la barba rubia, con lo que sea, han logrado un montón Y eso vale mucho Yo creo que cuando la cosa se pone mala siempre viene algo deportivo Que nos da esa energía y esa celebración para poder seguir adelante Menos tiros, más cascos, más correas jugando en los astros Menos niños tirando en la calle y más niños tirando el canasto Más gasto en atleta, menos en guerras y en escopetas Hay que meterle hasta que Puerto Rico lo grite y lo escuche todo el planeta Así que méntele sin peros, aunque tú en ella yo hago acero en un fanguero Cuando el sol pique más que un habanero Y el progreso esté más lento que un bolero Hasta en crisis sin dinero Esto sin dormir hasta ser primero como enero Tú eres un guerrero, yo voy a ti con tu pueblo Te espero porque nunca somos los más grandes Pero tenemos más hambre, más corazón, más patria Más orgullo en nuestra sangre Así que prende las velas Abuela saca la Biblia Que cuando nos represente voy a gritar con toda tu familia Vamos a celebrar, vamos a celebrar Esta noche voy a ganar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Eres borico, no te puedes quitar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Solo porque soy de aquí Y si te mueres mañana con esta canción te da gracia Todo tu país Gracias a Prichard y a Miguel Cotto A Uri Cruz y a Piquisoto A Adriana Díaz y a Carla Cortijo A los papas capos y a Nato, sus hijos A Bae, a Pacán, a Lindoli, a Molina Barea, a Arroyo, Vilmar y a Karina A Cuco Burco y a Chayán Basayo Que es la borinqueña, nadie la callo A Javier Cursón y a Jaime Espinal A todos los coaches de Elemental A los maestros y a los profesores A las madres solteras, a los trabajadores Al dueño de la barra que pone en los huevos Al palmero que tiene de rubio hasta los pelinegros Al pana que compra los chocs cuando bebe Porque en Puerto Rico todo se puede Así que aprovecho mi minuto de fama Parece que nadie hoy comió manzana Quizás yo no sea el que cambie las cosas Pero impiro al que las cambie mañana Si eres artista o deportista Tienes un deber fuera al parque y la pista De motivar a nuestra juventud No solo posar pa' vida y pa' revistas Señor gobernador No me importa tu partido color Pero aprovecha el poder que te dimo Y cocina un futuro que sepa mejor Échale educación Y quítale la ceniza Que ese cargo reviva Un boxeador de cualquier paliza Y sí, a ti Que me ves por televisión Abraza a tus papas Y dile te quiero de corazón Porque el tiempo pasa a las millas Mira, llegó la Navidad Así que sube los tragos Por Puerto Rico y nuestra vida Vamos, vamos Vamos a celebrar, vamos a celebrar Esta noche voy a ganar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Eres boricua, no te puedes quitar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Solo porque soy de aquí Y si te mueres mañana Con esta canción te da gracia To' tu país Vamos a celebrar, vamos a celebrar Esta noche voy a ganar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Eres boricua, no te puedes quitar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Solo porque soy de aquí Y si te mueres mañana Con esta canción te da gracia To' tu país Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Sin suela Vamos a celebrar, vamos a celebrar Solo porque soy de aquí Y si te mueres mañana Con esta canción te da gracia To' tu país Las fiestas patronales probablemente son las fiestas más antiguas que hay en Puerto Rico, de tradición española y tradición cristiana de mayor trayectoria. Para mí era, olvídate, esperar como cosas buenas, casi como esperar la Navidad en casa. Era esperar las fiestas patronales para poder ir a las machinas, a los caballitos, a las benditas tacitas que daban vueltas y vueltas y vueltas y yo salía feliz. Y en la carrera de todos los que empezamos hace tantos años atrás, teníamos que ir a hacer fiestas patronales. De alguna manera plataforma para mí lo profesional, porque cuando yo comencé en radio, para mí lo más que aspiraba era ser un animador de las fiestas patronales. Los primeros años cuando yo entré a menudo, eso era fiestas patronales, va, hay fiestas patronales, viene, será el pan de nosotros. ¿Qué pueblo no espera todos los años sus fiestas patronales? Donde se reúne la familia, donde la pasan tan rico, donde bailan hasta el amanecer. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan tratar de reír, yo sé que la calle está dura pero ya cambiará. Cantar y aunque todos se opongan tratar de reír, yo sé que la calle está dura pero ya cambiará. Por eso es una mentira y te repita, que la vida es bonita y es bonita. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Cállemos de la verdad! Conversemos ahora que los niños no están, que en cualquier momento pueden regresar. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Decime por qué razón! Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que están por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelva a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor y que miren de frente al futuro por un mundo que viva mejor. ¡Ay, ay, hermano! Tómense las manos y cantemos fuerte. Cambiará la suerte. ¡Ay, ay, ay, hermano! Conmigo repita, cantemos las canciones que los pueblos necesitan. Silencio que la vida es bonita. Y, sin sentir vergüenza de vivir feliz. ¡Cantar y cantar y cantar! Ya que todo se ponga el rato en el rey. ¡Gústale! No sé, no sé, no sé, que la calle está dura, pero ya cambiará, por eso no me pide y me repita, que la vida es bonita y es bonita, que la vida es bonita y es bonita, que la vida es bonita y es bonita. En África Madre, la que nos enseñó a hablar con nuestros cuerpos, encontré el alma de la fiesta. En nuestros carnavales danza nuestra historia. En los carnavales nosotros vemos nuestra mayor comunidad caribeña expresada. Puerto Rico tiene una tradición de carnavales muy importante en los distintos pueblos, con sus reinas, con sus desfiles, con sus devociones. Son todos de zonas costeras, zonas donde hubo mano de obra esclava. Lo que me atrajo a que lo hice por primera vez, la máscara de ave gigante, donde la máscara está tallada de la cáscara de coco. Es para mí el elemento más africano de las fiestas. Y entonces que la máscara que viene, especialmente de Ponce y de Luisa, son entre las más impresionantes, no solamente del Caribe, pero del mundo entero. Es desde la San Sebastián, es desde las fiestas de Santiago Apóstol, es desde el carnaval de Ponce, desde nuestra música, desde nuestros escritores y escritoras, que podemos construir algo que sea internacional. Al final, todo carnaval y toda fiesta patronal lo que quiere es eso. Ese compartir a nivel familiar que tú te juntas, vacila y te ríes de ti mismo. Y todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, y siempre hay alguien. Y todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, y siempre hay alguien. Y tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar. Tiene que saber que no hay nadie solo, y siempre hay alguien. Carnaval es para reír, para gozar, para disfrutar, carnaval la vida es un carnaval, todos podemos cantar. Carnaval es para reír, carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian No hay que llorar No hay que llorar Carnaval, eso te lo vi cantando No hay que llorar Carnaval, carnaval, carnaval Te lo vi cantando Bonito A celebrar la vida Lo que pasa es que así somos Y no hay más nada que buscar Celebramos porque nos reconocemos Puerto Rico Sí que debe sentirse orgulloso Que sabe fiestar Y que sabe llorar su pena Y que sabe también De vez en cuando Bailar su pena Es que puede estar pasando necesidad Pero si miran para el lado Y el vecino lo está pasando peor Sacan de lo que no tienen Para darle al vecino Nosotros nos gusta divertirnos No importa lo que esté pasando Alrededor de nosotros Nosotros siempre vamos a estar felices Y vamos a tratar de ayudarnos Y vamos a echar para adelante Todos conocen el moribí Que tú lo pisas y se cierra Y así pisan este país Y parece que se cierra Pero tan pronto la situación se va El país florece, se abre Siempre tratamos de ver el lado positivo Yo no sé a qué quizás se deba Esa característica Pero es una que me encanta En ese sentido ser puertorriqueña Y tratar de siempre Virar la moneda Y buscarle el lado bueno a las cosas Y dándonos la mano Construimos hileras de solidaridad Y si vienen un huracán Comparten como dice José Con el que está al lado Y una cosa bien negativa Hacen algo bien positivo Y eso es bien bonito En los valores del puertorriqueño Porque nos gusta la rumba Y la formamos a pesar de todo Y cuando tú tienes algo tuyo Como tú defiendes tus hijos Como tú defiendes tus manos Como tú defiendes tu trabajo Tú defiendes tu patria Celebramos porque en cualquier esquina del mundo Decir borico Es decir familia Es decir raíz Es hacer brotar del polvo Las flores de nuestra isla De nuestro encanto Es el móvil océano Gran espejo Estar brotar del polvo ¡Gracias! El boricua es la mezcla de colores, una historia de amor y dolores Aunque a veces el camino se espina el boricua de flores Es la tribu que mira pa'l cielo cuando el viento mueve su bandera La piragua, frambuesa y mango que no corren las venas El boricua saca lo bueno y lo malo El boricua saca alegría en la pena Es que tesoro mi tierra preciosa y que linda y humilde es su gente Que cuando es parada de ayudar siempre dicen presente Su estrellita la cuelga en mi alma cada vez que me toca más charme Porque no hay un rincón en la tierra para compararse Es que Boricua es talento y es arte Y ser boricua es el milagro más grande Y tenemos un truco pa' seguir sonriendo Si te vas te lo pierdes Si te quedas te cuento Inventamos razones pa' que siga la fiesta Y tenemos un truco pa' seguir sonriendo Yo no cambio por nada mi tierra preciosa Por eso si me voy y me lamento Inventamos razones pa' que siga la fiesta Porque del blanco del negro del indio señores Salió mi abuelita tan bella Y tenemos el truco pa' seguir sonriendo Es la tribu que mira pa'l cielo Cuando el viento mueve su bandera La piragua, frangüesa y mango que nos corren las venas Su estrellita la cuelga en mi alma cada vez que me toca más charme Porque no hay un rincón en la tierra que pueda igualarse Es que el boricua saca lo bueno en lo malo Es que Borinquen es talento y es arte El boricua saca lo bueno en lo malo Es que Borinquen es talento y es arte El boricua una mezcla de colores Una historia de amor y dolores Que tesoro mi tierra preciosa No hay un rincón en la tierra No hay un rincón en la tierra Ya no hay un rincón en la tierra No hay un rincón en la tierra Canta Si olvidar Quieres corazón Canta Si aliviar Quieres tu dolor Ay mira, mira Pero canta Si el amor Hoy de ti se va Pero canta Y otro Volverá Como él Ajá Si el amor Si el amor ¡Gracias!